Saludos, tengo a ustedes muy buenos días. El día de hoy les voy a explicar cómo poder usar Internet, OneDry y Masunitex para poder trabajar en grupo o trabajar en línea sin necesidad de estar reunidos. Este método, esta forma, es similar a la de eCatch. Simplemente pueden abrir los archivos, editar los archivos, trabajar en línea sin necesidad de estar reunidos en un lugar. Algo similar tiene la opción de OneDry con BlindText. Pueden trabajar de esta forma para poder realizar proyectos, trabajos en línea. Bueno, entonces, lo primero que tienen que hacer es descargar el OneDry para Windows. Entonces, una vez que ustedes descargan el OneDry para Linux, tienen que descargar también el SublineText. Los enlaces que están para la descarga están en la descripción del video. OneDry también se encuentra en el Google Play o también en el Microsoft Store de Windows. Simplemente tiene que buscarlo con la palabra clave OneDry y la aplicación vendría a ser la primera que sale. Ustedes le dan clic en clic y una vez que cargue, aparecen todas las descripciones del video, del aplicativo. OneDry, aumenta la probabilidad de cualquier lugar, aumenta el software. OneDry te produce o te da 5 GB de almacenamiento gratis en línea. Entonces, tú puedes descargarlo y usarlo. La forma como usarlo yo te la voy a enseñar. Voy a cerrar esto. Aquí si quieren descargar simplemente le da clic aquí donde dice descarga. Pero antes de ustedes tienen que fijar si es que OneDry ya está instalado en la computadora como viene normalmente. ¿Cómo sabemos esto? Pues aparece el icono de OneDry personal en la parte de los iconos de notificaciones. Entonces, si le damos clic nos va a pedir que iniciemos lesión con nuestra cuenta. Nosotros tenemos que iniciar tanto en web primero y iniciar en la computadora. Primero le voy a dar iniciación. Voy a acceder con mi cuenta. Una vez que inicio me va a pedir que ingrese la contraseña. Y en esta parte de aquí me van a aparecer. En esta parte de aquí me van a aparecer más que todos los archivos que yo tengo ya en cuenta. Y aquí está. Aquí me aparecen los archivos. Archivos que yo tengo ya en mi cuenta. Y yo dentro de documentos hay cero. Dentro de imágenes hay cero. Y aquí, bueno, esto ya lo había hecho compartido así que voy a eliminar esta carpeta. Para poder hacerlo desde cero. Entonces simplemente tengo que crear la carpeta que yo quiero. O simplemente también puedo crearla una vez que iniciar sesión. Una vez que yo ya ingrese en el OneDrive en web. Procedo a iniciar sesión. Una vez que ya esté instalado. Le doy Iniciar sesión. Y aquí me aparece este cuadro para yo poder configurar el OneDrive. Entonces, una vez realizado esto. Lo que voy a hacer es ingresar el mismo correo. Que yo tengo iniciada la sesión. O el cual yo voy a crear los archivos para compartirlo. Espero. Me va a pedir la contraseña luego. Iniciar sesión. Una vez que ingreso. Me dice que esta es la carpeta de OneDrive. Le voy a decir siguiente. Usar esta ubicación. Escribete. 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 Esperemos que OneDrive realice las configuraciones. Este es un aviso para poder comprar. Le voy a decir ahora no. Siguiente. 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 Next. Y abrir mi carpeta de OneDrive. Y abrir mi carpeta de OneDrive. Y abrir mi carpeta de OneDrive. Esperamos que abra los archivos. Una vez que haya abierto o haya realizado las configuraciones. En la parte del explorador de archivos nos va a salir OneDrive personal. Esto nos dice que ya esta sincronizada nuestra carpeta de OneDrive con la computadora. Entonces, si se dan cuenta, hay una diferencia de iconos. ¿Por qué? Porque este solamente me dice que la carpeta va a estar disponible cuando esté conectado. Y este va a estar disponible siempre en este equipo. Lo recomendable es que cuando ustedes vayan a compartir una carpeta, un archivo. Siempre le den mantenerlo siempre en este dispositivo. Una vez que hacen esto, la configuración se va a realizar y el icono cambia color verde. Entonces, si yo creo una carpeta aquí, voy a decir Sistema, Prueba. Me va a aparecer como disponible en línea. Así que igual, de todas maneras, le voy a dar mantener aquí, en este dispositivo. Una vez realizado eso, lo que voy a realizar es lo siguiente. En Subline Text, yo simplemente le voy a dar, voy a quitar la otra carpeta que sea innecesaria. Abro, abro el desplazador de archivos y aquí simplemente voy a dar clic y arrastrar la carpeta a Subline Text. Y la agrego. Una vez que la agrego, aquí está mi carpeta de Subline Text. Esos archivos, favor de no borrarlos, ya que estos archivos son necesarios, que están ocultos, que los crea el mismo OneDrive. Son archivos de configuración. Entonces, voy a darle anti clic en el nuevo archivo y luego lo voy a poner, lo voy a guardar como reactme.md. Este es nuestro primer archivo, el reactme.md. Entonces, yo lo creo y ya está creado. Cuando yo venga a mi OneDrive, ya se creó la carpeta Sistema de Prueba. Y simplemente tengo que fijarme. Ya está cargado, me dice. Simplemente tengo que venir aquí y actualizar. Actualizo la página de OneDrive para que pueda ver los cambios. Lógico, esto se va a realizar automáticamente, sin necesidad de que nosotros lo hagamos. Ya que una vez que ya tengamos instalado, no va a ser necesario que abramos OneDrive Online. Simplemente le estoy abriendo para que ustedes puedan ver que si efectivamente los cambios están viendo afectados. Aquí está el reactme.md. Le voy a dar clic. Y aquí va a abrir el archivo reactme, pero como no hay nada, vamos a ponerle contenido 1. Este video es para el uso de OneDrive, Internet, OneDrive y Sublime Text 3. Este va a ser el número 1. Número 2. Debes contar con una cuenta de Hotmail. Debes contar con una cuenta Hotmail para poder hacer uso de OneDrive. Debes contar con una cuenta Hotmail para poder hacer uso de OneDrive. 1. Para PC. 2. Debes descargar tu line text. 5 debes configurar OneDrive para PC sincronización de archivo 6 debes mantener los archivos siempre en tu computadora para que los cambios se efectúen para que los cambios se efectúen automáticamente y Sublime Text pueda actualizar los archivos y Sublime Text puede actualizar los archivos 7 debes compartir con tu equipo de trabajo la carpeta del proyecto esto aún no lo hemos hecho así que voy a proceder a hacerlo miren mientras yo voy guardando en Blind Text automáticamente los cambios se van a dar efectos guardados aquí aunque ya tiene numerología así que le voy a borrar los números tanto Blind Text como OneDrive tienen números si entonces he ahí debes compartir con tu equipo de trabajo y ya se borraron los números los cambios ya han sido efectuados los cambios mientras yo los voy a ir guardando aquí se van viendo efectuados acá entonces yo voy a iniciar sesión en otra cuenta de OneDrive a la cual yo le voy a compartir la carpeta donde se encuentra el proyecto el archivo etc ok inicio sesión me va a pegar la contraseña inicio sesión y una vez que ingreso simplemente lo que voy a hacer de aquí es regresar bueno bueno voy a cerrar el archivo regreso a la carpeta archivos le doy click y le voy a dar click donde dice compartir selecciono la carpeta y le voy a compartir y simplemente le doy en compartir una vez que le doy en compartir le voy a decir permitir la edición estos son para los que tienen cuenta premium o sea los que han pagado le dan un terabyte de almacenamiento gratuito por un año y le voy a decir a correo electrónico eso es lo que yo utilizo siempre me envío correo electrónico por ahí yo tengo que saber el correo electrónico de mi compañero compañero aquí en página arco 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 y nos aparece que la carpeta ha sido compartida nos aparece el icon eso mismo sucede en el escritorio esperamos actualizar esperamos actualizar esperamos actualizar me llega un correo de que se ha compartido conmigo el enlace de onedrive chip ahora simplemente tengo que esperar eso se ve automáticamente una vez que yo vengo y abro mi carpeta el otro onedrive Fran admin espero que cargue me voy a compartido una vez que abro la carpeta compartido aquí me dice que se ha compartido conmigo un elemento sistema prueba y puedo editar ojo no se olviden cuando van a compartir la carpeta si o si tiene que estar activa la edición para poder editar porque si no no van a poder editar los otros miembros del grupo le doy click abro y una vez que abro simplemente le voy a decir agregar a mi onedrive al agregar esa carpeta a tu onedrive se puede sincronizar en los equipos con los demás archivos de onedrive agregar carpeta espera mientras agrega la carpeta tus archivos y aquí está la carpeta compartida ya conmigo entonces esta es la ventaja de poder trabajar yo ya tengo acceso a la carpeta yo ya la compartí y acá de metro onedrive yo ya tengo acceso a la carpeta si yo realizo una modificación aquí hola mundo lo voy a ver a ver en editor de texto ok aquí le voy a decir hola mundo guardo los cambios espero que se sincronice se está sincronizando y aquí me aparece un aviso que ya se comenzó a editar o sea que yo Frank Acme Moreno Pagina acabo de editar reacme.md y aquí me aparece lo que yo he puesto en el otro archivo soy Frank Acme Moreno Pagina soy Frank Acme Moreno Pagina lo doy guardar espero si vengo acá hay veces que va de repente alguno le va a salir con este icono los archivos no están sincronizando simplemente le dan con el pause y sus archivos se van a comenzar va a iniciar sesión y va a comenzar la sincronización de los archivos descargando utilizando cambios recuerden que tienen que tener un buen internet para que los archivos se puedan descargar de forma rápida guardar 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 md no existe bueno algo que está pasando voy a abrir el archivo ahora mismo simplemente tengo que darle guardar voy a regresar aquí me está saliendo las impresiones también llega el aviso aquí ya me aparece tal como están cuando abra el archivo me gusta la desaparezca porque es el 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 aquí está y es así como se puede trabajar mientras van guardando los archivos van creando los demás archivos punto no sé html tag title principal como htp echo hola mundo toma guardo en este guardo y aquí está el index.php y en el otro esperamos que actualice ahí está el index.php entonces si yo abro el index.php me sale justamente lo que yo acabo de escribir historial de versiones se ve que no creo y lo modifico entonces simplemente le voy a decir abrir abrir el editor de texto o lógicamente que no lo van a realizar aquí sino en el mismo sunlight text yo lo estoy realizando aquí para que ustedes puedan ver de que prácticamente los archivos si se están simplemente comenzando recuerden que siempre ustedes que abran los archivos tienen que poder poner a todos los archivos de que estos se guarden en la misma carpeta del dispositivo para que los cambios se puedan ver efectuados en la misma gestión no está punto y coma le voy a guardar acá voy a modificar el archivo index.php aquí está modificado y si le doy en el historial me aparece que yo he modificado el archivo ok hay un historial de versiones prácticamente algo similar a Gihack pero lo que si es de que cualquiera puede editar los archivos se puede ver en el historial quien ha sido quien realizó la última modificación por si caso y automáticamente se dieron cuenta su light text actualizó el archivo una vez actualizado el archivo entonces ya se pueden ver los cambios que ha efectuado la otra persona como pueden realizar comentarios ustedes ya saben como realizar comentarios en html se realizan de la siguiente manera esta es una muestra esta es una muestra de las del trabajo con 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 ios con 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 ios Y aquí está el comentario Ya se Logro ver El La modificación en el archivo Que vendría a ser esto Y es así como se puede Trabajar con OneDrive Puedo realizar modificaciones Y puedo ver las modificaciones Ahora, esto de aquí Les iba a explicar también Esto pasa cuando dos personas guardan el mismo archivo a la vez Se crea Otro archivo secretario Entonces simplemente yo le doy Suprimir al que no valga Y dejo el original Repito, esto pasa cuando Se guardan Dos personas del mismo equipo Guardan el mismo archivo a la vez Entonces al no encontrar OneDrive Encontrar esta dificultad OneDrive Lo único que hace es Crea otro archivo con el nombre La computadora De la otra persona Espero que les haya gustado el video Prácticamente esa es la forma de trabajar con OneDrive Esto ha sido todo por hoy Ya pasó a despedirme Lo único por favor que te ha gustado el video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!